Hola que tal, bienvenidos una vez más a este espacio En el día de hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico en MATLAB Como lo estamos viendo, el ejercicio de hoy va a consistir en realizar un programa de adquisición de datos Este programa de adquisición de datos es muy fundamental en las ingenierías Para poder observar comportamientos de señales eléctricas Entonces lo que vamos a hacer primeramente es abrir nuestro Arduino Abrimos nuestro Arduino y le cargamos el programa ARIOS Esperamos a que se prepare y se inicialice nuestro Arduino Y buscamos ese archivo, presionamos CTRL O para abrir Vemos que ya está aquí el archivo, le doy en abrir y se cierro el anterior Una vez que cerré el anterior, cargamos Vamos a poder observar la carga en la placa Vemos que está cargando y la subió Ok, el siguiente paso es, una vez que sabemos el común en el que está De igual forma lo vemos aquí en herramientas Cerramos nuestro Arduino Vamos a abrir un nuevo script, lo abrimos y vamos a limpiar lo que haya en WordSpace CLC, clearAlt y closeAlt Cerramos todas las ventanas adicionales que estén abiertas a MATLAB Lo siguiente es eliminar lo que haya en ese puerto Entonces voy a buscar esta función La voy a incluir aquí en mi MATLAB, en mi código Lo siguiente es definir una variable global GlobalA que es la que voy a estar utilizando Y A va a ser igual a Arduino Arduino y le ponemos el común en el que está En este caso es un común 6 Entonces CTRL C, CTRL V Punto y coma Bien, lo siguiente que vamos a hacer es definir En este caso yo voy a definir el pin analógico 0 Y voy a definir el pin digital 5 El pin digital 5 lo voy a definir como entrada Y pues los pines analógicos de Arduino solamente son de entradas No se pueden definir como salidas Puesto que así están configurados Entonces el pin digital 5 lo voy a utilizar para poder parar el programa Vemos lo siguiente Va a ser A.DigitalWrite Y vamos a decir que el 5 lo voy a utilizar como una entrada Input, punto y coma Y en el siguiente voy a definir también unas variables Las siguientes variables va a ser la variable R Que va a ser igual a 0 Y voy a definir otra variable llamada tiempo Que también va a ser igual a 0 Bien, esta R la voy a igualar a 1 ¿Por qué? Porque es la que va a estar dentro de mi while Entonces while va a ser A a R Para que siempre se esté cumpliendo Y aquí adentro empezamos a introducir lo siguiente Ya aquí en el while como ven ya introduje ciertas instrucciones Entonces voy a tratar de explicarlas Anteriormente yo había definido como entrada el pin digital 5 Y dije ese pin digital 5 va a ser para poder parar mi programa Entonces cuando se presione ese push button Ese push button está configurado como pulldown Cuando se presione ese push button Se va a parar mi programa Es decir cuando no esté presionado Va a entrar a este if o a esta condicional Y va a ejecutar esto Cuando se presione va a ir a la condicional contraria Que es mi caso else Entonces aquí adentro cuando no esté presionado Va a ser lo siguiente Va a extraer del pin analógico Del pin analógico 0 Va a extraer lo que haya en esa entrada Y como es algo analógico Entonces lo va a convertir a un formato flotante o double Para que lo podamos utilizar como Para que podamos también utilizar la parte decimal Porque si nosotros realizamos esta división Es decir la resolución que nos entrega este puerto analógico Es de 0 a 1023 Entonces yo lo que hago aquí es una conversión lineal Estoy diciendo que lo que me entrega el pin analógico 0 Va en una resolución de 0 a 1023 Cuando hago una regla de 3 Y digo que su máximo valor va a equivaler a 5 Entonces 5 volts En este caso de entrada O lo que esté entrando Entonces esa regla de 3 Se me va a almacenar en esta variable A Y lo que voy a hacer es mostrarla con este comando Disps Lo voy a mostrar aquí en mi command window Una vez que ya se capture Y se vaya mostrando la variable En este caso en mi command window Lo que voy a hacer es crear una matriz Una matriz X y una matriz Y Como vemos aquí anteriormente Que para mi primer estado O para mi primer comienzo T o el tiempo se inicializa en 0 Entonces aquí el valor de T Se va a almacenar en una matriz X Para la posición en este caso 0 más 1 Que sería 1 Entonces en la posición 1 de las columnas De esta matriz X Se va a almacenar el primer valor del tiempo Ahora aquí en esta variable En esta matriz Y Lo que se está haciendo es También para cuando se obtenga el primer valor Del pin analógico 0 PA lo va a almacenar en la primera columna De la matriz Y Entonces vemos aquí que es una matriz columna En este caso las dos son matrices columnas Vemos que no se están almacenando nada en los renglones Por eso son estos dos puntos Y nada más se modifican los valores De las columnas Esto para qué? Para poder graficarlo Y guardar el valor anterior Entonces como el tiempo va a ir cambiando En las iteraciones Entonces no va a afectarlo Entonces aquí en el primer valor del tiempo T Cuando el tiempo apenas exista En la primera instrucción Se va a almacenar en la posición 1 Es decir 0 más 1 De la columna 1 De la matriz X Esto quiere decir que en el primer valor O en la primera iteración Como el tiempo vale 0 Se almacena en la columna 1 De la matriz X Y también pasa lo mismo Para el primer valor Del pin analógico 0 Se va a almacenar en la primera columna De la matriz Y Y vemos que los renglones no son afectados Se mantienen Lo único que es afectado Es decir para poder guardar el valor anterior Son las columnas Ahora aquí en este gráfico Lo que yo defino es una figura 1 Entonces pueden definir la figura 3 La figura 4 En este caso es la figura 1 Y voy a decir que voy a graficar Los valores del tiempo En este caso voy a graficar Los valores del tiempo Quien los trae esos valores anteriores Y presentes Los trae mi matriz X Quien trae los valores De las lecturas del pin analógico 0 En este caso es Y Lo que vamos a hacer es graficarlos Con este plot Y la figura va a ser Con unas líneas Y va a ser de color rojo Es lo que estoy especificando Aquí en este plot Siguiente Pues le pongo un título Ustedes pueden ponerle El título que ustedes quieran A la imagen Y digo que para mi eje X Va a ser en milisegundos Y para mi eje Y Va a ser en volts ¿Por qué dije aquí en milisegundos? Por este pause Este pause lo estoy diciendo Que va a ser Los cambios Los va a estar realizando En un milisegundo Es decir 1E a la menos 3 Ahora este grid Es para agregarle Reticula A nuestro gráfico Y este axis Es para definir En este caso La dimensión del gráfico saliente O lo que vamos a estar viendo Y en el caso De que si se llega A presionar El push button Que está en el pin digital 5 Si se llega a presionar Pues se manda A este else O a este caso contrario Y ya no cumpliría Con la condición De true O de R Entonces R cambiaría a 0 Y se saldría De nuestro while Y se terminaría el programa Cuando yo presione El push button Lo que hice Es utilizar Un potenciómetro Para la entrada Analógica Del pin Analógico 0 Configuré Un potenciómetro Donde sus extremos Uno lo mande A BCC Y el otro Lo mande A GND Observamos aquí Que no porque se haga Esta conversión lineal Se diga Que el potenciómetro Es lineal Para yo poder saber Si el potenciómetro Es lineal O es logarítmico Pues tengo que ver En su código De atrás O en sus nomenclaturas Si tiene una B Pues es De variación lineal Si tiene una A Pues es de variación Logarítmica Y pues ya Veríamos Su respectiva letra De atrás Entonces volvemos A este punto No porque aquí Hay una conversión lineal Signifique que el potenciómetro Es lineal Entonces tendríamos Que ver el reverso Del potenciómetro Y como digo Yo lo configure Sus dos terminales externas Una la mande A BCC Y otra GND Y la terminal del medio Es la que se va Al pin Analógico 0 ¿Verdad? Entonces para poderlo Yo guardar O para poderlo correr Tenemos que hacer Lo siguiente Una vez que ya Mire el común En el que estaba Y todo lo demás Tengo que realizar La búsqueda De la carpeta Donde está Arduino Yo la tengo En mis documentos Tengo ahí La carpeta Enlace Arduino Matlab Le doy click Y aquí en Arduino Yo Tengo que seleccionar Esta carpeta De salida Que es la que tengo Aquí en mi Current Folder Y voy a guardar Este documento Para eso Yo lo voy a guardar También en escritorio Voy a crear Una nueva carpeta Que le voy a dar Lo voy a llamar Ejemplo Ejemplo Y un bajo Adquisición Ejemplo de adquisición Y Entramos a esa carpeta Y a este lo voy a llamar Adquisición Y un bajo Uno Le doy aquí En guardar Se me va a Nombrar El archivo Y lo que voy a hacer Es Darle en correr Para poderlo visualizar Presionamos la tecla F5 Y le digo La segunda opción Y vamos a ver Lo siguiente Esperamos a que corra Dice que hay un problema En Global A Hay que ver Cuál es el problema Me parece que me faltó La L Global Control S Y F5 Esperamos a que A que cargue el programa Ya empieza a entablar Una comunicación Entre Matlab Y Arduino Hay otro error Dice que es Input Aquí en el El otro error Que tengo Es que Le estaba escribiendo A DigitalGrid Y no es DigitalGrid Para poder definir Es A Pin Model Le damos en F5 Esperamos a que entable La comunicación Y listo Dice que Podemos observar Que es en tiempo real Entonces Las variaciones Que nosotros hagamos En nuestro potenciómetro Son las que se van a Visualizar En nuestro gráfico Nosotros podemos Observarlo Aquí Podemos observar Parpadeos Entonces Aquí podemos observar Parpadeos Donde Si visualizamos Esta es mi línea Del tiempo En milisegundos Y este es mi voltaje De entrada Dice hasta ahorita No hay ningún voltaje Y vemos que ningún LED Se enciende Entonces Vamos a partir De variar Este potenciómetro Vamos a modificar Su intensidad Y vemos comportamientos Oscilatorios En nuestra figura 1 Entonces Ante variaciones Electromecánicas De nuestro potenciómetro Se varía La resistencia interna De nuestro potenciómetro Por la perilla interna Que trae Entonces Si nosotros Vemos el modelo Del potenciómetro Tendríamos que ver También Contemplar Muchas características Una de ellas Es el tipo De potenciómetro Que estamos utilizando Si es lineal O logarítmico Como anteriormente dije Y podemos ver aquí Las oscilaciones Entonces No necesariamente En nuestro En nuestro Pin analógico 0 Tiene que ser Un potenciómetro Podríamos utilizar Otras señales Y esto Esto ya se convertiría En un osciloscopio Pues esto ya es Prácticamente La aplicación De un análisis De señal En adquisición De datos En tiempo real De las señales Estas Analógicas Entrantes Para yo poderlo parar Entonces Ahí está nuestro Podemos observar Que está nuestro LED prendido Y de este lado Derecho Tengo mi potenciómetro Pueden ver Las configuraciones Que se hicieron Este va Al pin digital 5 Yo al presionarlo Automáticamente Se para Algo que podemos Observar Es que puedo hacer Con estos datos O esta gráfica Que me está proporcionando Entonces Para que no se pierda Como yo creé Una carpeta En el escritorio Entonces para poder grabar Este comportamiento Y no se pierda Lo que puedo hacer Es lo siguiente Me puedo ir aquí A file Y le voy a decir Que lo voy a guardar Como una figura JPG Lo puedo grabar También Aquí podemos observar Todas las opciones Que nos da Como figura Como Como figura .fig De matlab O como figura JPG Entonces yo selecciono esta Si la quieren utilizar En Word O en otros programas Nos vamos aquí A nuestra carpeta Que creamos Que es ejemplo Adkey Le pongo aquí Adquisición Adquisición Entonces la dejo así Y le pongo En guardar Entonces ya se guardó Y podemos cerrar Cómodamente Vamos a abrir En este caso Nuestra carpeta Que está aquí Ejemplo Adkey Y vemos que ya está Guardada Con los títulos Que nosotros le asignamos Es el mismo comportamiento De esta otra Entonces Vemos que Que está guardada Ahora Algo que también Nos puede interesar Es estos valores Que están aquí De X y de Y ¿Qué es lo que puedo hacer? Al final de aquí De este while Agregamos lo siguiente Que es Vamos a convertir Estos resultados O los vamos a enviar A guardar A una hoja de Excel Entonces Declaramos esta instrucción Y vemos En donde está nuestra carpeta Nuestra carpeta Está en escritorio Copio El destino O en este caso La ubicación Me voy aquí Lo siguiente Es agregar Apóstrofes Agregamos apóstrofes Ponemos control V Y voy a mencionar Aquí el nombre Del archivo En el que quiero Que se grave Entonces voy a ponerle Como nombre Adkey2 O adkey1 Así lo voy a dejar Y aquí no se nos vaya A olvidar la extensión Que es punto Xls Y que vamos a guardar Pues vamos a guardar Lo siguiente X,Y Y ponemos nuestros apóstrofes Aquí Para que los guarde De manera En En dos columnas Y Esa sería No es nuestra Forma de guardar Ahora Yo le puedo presionar Aquí F5 Vamos a observar Que se está entablando La comunicación Esto es para observar La hoja de Excel Que se va a ir creando Ante variaciones De nuestras De nuestras variables X y Y Vemos que el primer valor Es 0 Y gráficamente Lo observamos Creamos esas oscilaciones Esas oscilaciones Las podemos visualizar Aquí Entonces Vemos que Esos valores De esas oscilaciones Van a ir tomando Tanto Y Como X Y Yo creo que Con eso son suficientes Paramos Nuestro programa Le damos al potenciómetro Vemos que se para Y también vemos Que no se ha finalizado El command window Ya se finalizó Podemos observar Que también se nos creó Una hoja de Excel Llamada Adkey Adkey 1 Como yo La mencioné Aquí Adkey 1 Entonces Vamos a ver Este archivo Que contiene Y vamos a darnos cuenta Que contiene Los mismos valores De Tanto de X Como de Y Entonces Esta hoja de Excel Nos puede servir Para en el caso De que si hubo Una pérdida De las variables De Wordspace Pues ya están almacenadas En este archivo Es que aquí Algo importante Es la ruta Entonces cuando Especifiquemos Hay que especificar En la misma carpeta Y que sea Extensión Excel ¿Verdad? Y De esta forma Grabamos Las variables Y Pues Tendríamos Estas variables Como utilidad Para Observaciones Futuras Bien Hasta aquí El video Tutorial De hoy Si tienes Alguna duda O comentario De igual forma Me la puedes Hacer En la caja De comentarios En el perfil De Facebook Y pues Por mi parte Fue todo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau